¡El grito de los hombres! Eso es todo, aquí tenemos el ambiente bonito, la música del auténtico, original Hugo Ruiz. Vamos a agradecerle al Manicero para que todo el mundo se ponga a bailar. ¡Vamos a agradecerle a los Alemania! ¡Vamos a agradecerle a los Alemania! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gubia! ¡Gubia subozana! ¡Vamos a algumas mariachis! ¡El número uno! ¡Ajá! A todos mis amigos en las redes sociales A través de Youtube Vamos a todos, a todos, a todos ¡Hey! Todo bailando, todo bailando Y esas manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Todos, todos, las manos arriba, las manos arriba Así se ve, se ve sabrosito Ven el tambor, tambor ¡Voy no más! ¡Voy no más! ¡Voy no más! ¡Voy no más! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Y prueban el sabroso! ¡Rero! ¡Así se baila, así se baila el teléfalo! ¡Qué bonito ambiente, qué bonito ambiente! 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 ¡Qué bonito ambiente ambiente! ¡Qué bonito ambiente ambiente! ¡Qué bonito ambiente ambiente! ¡Qué bonito ambiente ambiente, qué bonito ambiente! ¡Qué bonito ambiente, qué bonito ambiente! ¡Adiós! ¡Está la cuchilla! ¡Adiós, Capitán!